Atalas Armiento otra vez será la manzana de la discordia en TV Azteca. Aunque Atalas Armiento dejó TV Azteca para unirse a las filas de Televisa, todo pareciera indicar que su regreso a la empresa de la Jusco está próximo y no precisamente por su talento o gran arrastre con el público, sino por una lucha de poder al más alto nivel dentro de la televisora. Según lo reveló una revista enfocada al espectáculo, actualmente Atalas Armiento se encuentra en negociaciones para ser la conductora de la nueva temporada de La Voz México que produce por segunda ocasión TV Azteca. Si bien se advirtió que el concurso de canto ya contaba con la reina de belleza Sofía Aragón para ser su presentadora, lo cierto es que ella no tiene ninguna experiencia en ese tipo de programas y por ello se estaría buscando a Atalas Armiento para salir al quite. Pero más allá de los talentos de Atala, en los pasillos de Azteca se asegura que el responsable de contenidos de la televisora, Alberto Ciurana, quiere traer de regreso a la rubia conductora para dejar en claro quién manda en la empresa y en particular a la señora Patty Chapoy. Como se recordará, Sarmiento y Chapoy salieron en muy malos términos luego de que Atala se fuera harta de las presiones y desplantes que padeció en Ventaneando y donde su jefa se obstinaba en hacerle la vida imposible. Atala en represalia le hizo lo que más le dolía a Chapoy, que fue irse a Televisa y donde la jefa de espectáculos de TV Azteca quedó bien ardida, pues para ella no hay peor cosa que la traicionen y más si se trata de una de sus discípulas y en favor de la competencia. Como era de esperarse, Chapoy terminó por vetar a Atala de TV Azteca, pero ahora ha puesto el grito en el cielo al enterarse de que su ingrata aprendiz estaría en negociaciones para regresar a la televisora que la vio nacer como presentadora hace más de 20 años. A pesar de los berrinches de la Chapoy, su jefe Alberto Ciurana quiere que Atala Sarmiento regrese a TV Azteca para desafiar la autoridad de Pati, además de cobrarle la trastada que le hizo en la pasada Voz México donde Chapoy impuso a la presentadora de esa temporada. Tal y como llegó a trascender, Pati se aferró a que Jimena Lachoco Pérez condujera la primera emisión de La Voz México, todo para vengarse de Atala Sarmiento, como también para dejar mal parado Alberto Ciurana, quien no la quería en ese programa. Vengativo como lo es Ciurana, ahora él está dispuesto a traer a Atala Sarmiento desde España para dejar en claro quién manda en la televisora, pues sabe que Chapoy se retorcerá de coraje si su exdiscípula logra salvar el veto que le impuso y dejándola en total ridículo ante la opinión pública y todos sus colaboradores. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.